El humo flota y me tranquiliza, si es alto el efecto tal vez me derriza Mi mente aterriza siempre a la deriva, quiero ir hasta arriba, ganadizativa El humo flota y me tranquiliza, si es alto el efecto tal vez me derriza Mi mente aterriza siempre a la deriva, quiero ir hasta arriba, ganadizativa Tu espíritu danza en mi habitación, no existe razón pa' que venga el bajón Alma de mi tierra, vas marcando el son, de aliento sedientos, de extrema pasión Situación que reclama, ecos en mi cerebro a pesar del mareo No me siento enfermo, quiero continuar con el momento eterno Que me lleva hasta el cielo, fuera de este infierno En el que gobierno el viaje de la serpiente Envuelta en papel, sabes diferente Pero eso no importa, no soy exigente Llenaré mis pulmones hasta que revien